El fin de semana pasado, muchos candidatos visitaron el sur de Lima para ganar algunos votos más por el electorado. Nuestro equipo periodístico pudo seguir a dos de ellos en su recorrido por el sur de Lima. Julio Gagó es candidato al Congreso por Fuerza 2011 y estuvo en Villa El Salvador visitando el mercado Plaza Villa Sur. Previo a ellos, se animó a saludar a los vecinos en un recorrido casa por casa. La campaña está muy fuerte, acá estamos en Villa El Salvador, un distrito que quiere mucho a Keiko, acá está la gran fuerza del pueblo que la fuerza fue de Keiko, Sofía Fujimori. Bueno, Julio Gagó está llevando primero una educación emprendedora para tener cada niño peruano un futuro empresario y a la vez que haya menos delincuencia porque es una exigencia de las madres que hay mucho pandillaje, mucha delincuencia juvenil, mucha drogadicción. Tenemos que buscar realmente a través de esto la igualdad de oportunidades que tanto necesitamos, la verdadera justicia social y lo más importante, compartir el crecimiento con los 30 millones de peruanos que hasta el día de hoy solamente esta riqueza, esta bonanza económica de Perú está siendo favorecida para los que más tienen. Alberto Bengolea es candidato al Congreso por la agrupación política Alianza para el Gran Cambio y estuvo recorriendo la avenida San Juan saludando a cada poblador que encontraba su paso. Caminó y caminó hasta llegar al mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores, esta vez se sumó a él el famoso Pepe Cuy. Y esta candidatura es una consecuencia de las cosas que he venido haciendo en silencio porque no hay que estar diciéndole a todo el mundo lo que uno hace, ¿no? Lo que pasa es que esta vez que toca postular pues salgo un poco a la calle a contarlo, ¿no? En ese sentido hoy día estábamos revisando encuestas que tomo yo con toda humildad pero quiero agradecerle muchísimo a la gente que me ha puesto de repente en el primer lugar de las encuestas según la publicación última de Datum. Muchísimas gracias que el Perú está viviendo una crisis deportiva que tiene ya 40 años por lo menos, que la única manera de resolverla es trabajando a largo plazo, que el trabajo a largo plazo significa meterse en los colegios, trabajar con los colegios, poner educación física en los colegios. Quedan solo 13 días para el proceso electoral, la campaña llega a su fin y los candidatos juegan sus últimas cartas por ganar algunos votos más.